La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo quinto del Evangelio según San Juan y ciertamente se refiere a otro Juan, a Juan el Bautista. Si recuerdas algunas de las predicaciones que tuvimos al principio del Adviento, seguramente tienes presente que decíamos, hay tres, tres maestros, tres grandes guías que tenemos durante el tiempo del Adviento. El primero es el profeta Isaías que se lee abundantemente en este tiempo litúrgico. El segundo guía es este al que nos referimos hoy, Juan el Bautizador, Juan el de los Bautismos, Juan el Bautista. La tercera persona, la tercera guía que tenemos en el Adviento es Nuestra Señora la Virgen María que tiene un papel tan central y que tiene un lugar absolutamente único en el final de este Adviento porque indudablemente nadie, nadie esperó a Cristo con mayor amor, con mayor ternura y con mayor docilidad que la Virgen María. Así que esos son nuestros tres guías y esto explica por qué en la semana en la que nos encontramos varias veces ha aparecido la figura de Juan Bautista. Hemos aprendido de su valentía, hemos aprendido de su predicación, hemos aprendido de su desprendimiento de los bienes de esta tierra, hemos aprendido de su libertad para denunciar el pecado de tantos. Todo eso nos ha enseñado Juan el Bautista. Hoy aparece un aspecto muy hermoso. Juan nos dice Cristo, en este capítulo quinto del Evangelio de San Juan, dice Cristo, Juan el Bautista era la lámpara que ardía y que iluminaba. Lámpara que ardía y que iluminaba. Y estos dos verbos nos están indicando dos características de la santidad de Juan y también dos ejemplos que yo creo que nosotros somos llamados a repetir en nuestra vida. Arder. Arder es ser consumido por el fuego. Arder es estar lleno de esa fuerza que viene de Dios. Y ese arder, ese ardor, es ante todo fuego del Espíritu Santo que hace que nosotros nos pongamos en la sintonía de un amor que no tiene fronteras. Si te das cuenta, lo propio del fuego es extenderse hasta donde puede. El fuego, y por eso resulta a veces tan destructivo, se extiende, llega hasta donde puede. El fuego todo lo quiere consumir. Por eso también Cristo dijo en alguna oportunidad, fuego he venido a traer a la tierra y como quisiera que estuviera ya ardiendo. Entonces el Adviento resulta una buena ocasión para pedirle al Señor que nos dé ese verdadero fuego. Que empecemos a arder en el amor de Dios. Hay una oración muy linda al Espíritu Santo, en la cual se le dice al Espíritu, tú eres el fuego que apaga el ardor de las pasiones. Es decir, que aquel que está incendiado en el amor de Dios, no se deja incendiar, por ejemplo, por el fuego de la lujuria, o el fuego de la envidia, o el fuego de la ira. Porque en realidad la mayor parte de las pasiones tienen algo de fuego. Santo Tomás decía, Santo Tomás de Aquino decía que es propio de las pasiones cambiar también nuestra realidad fisiológica. Y por eso en muchas de las pasiones aparece una abundancia de sangre que se expresa como calor. Calor del que está iracundo, o calor del que está apasionado por alguien. Entonces, cuando nosotros no tenemos el fuego del Espíritu Santo, esos otros fuegos que son pecaminosos, pueden fácilmente adueñarse de nuestro corazón. Pero en cambio el corazón que está ardiendo en el fuego de Dios, no se deja contaminar de esos otros fuegos. Ese es un dato que es importante. Pero luego nos dice nuestro Señor Jesucristo, que Juan iluminaba. ¿Y cuál es la claridad que llevaba Juan? Si lo miras bien, el tipo de predicación de Juan era bastante fuerte. Era, podríamos decir, casi agresiva. En alguna ocasión, por ejemplo, cuando se acercaba a un grupo de saduceos y un grupo de fariseos, Juan el Bautista les dijo esa expresión tan dura. Ustedes son una camada de víboras. ¿Qué modo tan fuerte de hablar? Pero lo básico y lo que quiero destacar aquí es que Juan es lámpara porque trae claridad sobre lo bueno y lo malo. Y esa es una claridad que es muy importante. Pocas cosas resultan tan tristes y tan desconcertantes para algunos católicos que es eso de ir donde un sacerdote y escuchar una opinión y voy a otra parroquia y me dice otra cosa completamente distinta. Y esa confusión no le hace bien a nadie porque lo propio de nuestra fe no es la confusión. Lo propio de nuestra fe es la claridad. Y esa claridad, esa luz, es la que es muy, muy característica de Juan Bautista. Él tenía esa clase de claridad. Él le ayudaba a las personas a descubrir con claridad esto es así o no es así. Y esa claridad también es útil en nuestro tiempo porque a veces cuando falta esa claridad entonces entra la confusión y ya sabemos cuáles son las consecuencias de la confusión. Al final cada uno termina haciendo lo que le parece porque si por un lado me dicen algo, por otro lado me dicen otra cosa, pues entonces yo veré qué hago. Necesitamos de este vigor, necesitamos de esta santidad de Juan, necesitamos entonces primero de su ardor para llegar un día también a iluminar.